Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Y no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Damos like como YouTube, conectado con Bluetooth Si me dejas, yo soy la wey, tú mi muñeca, putu Yo te quiero pa' mi, mi Si me dices que sí, sí Me muere, me muero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Póngame el aire en 16 pa' morir no se frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de adiós Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Porque yo me acurruco solo contigo Póngame el aire en 16 pa' morir no se frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de adiós Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Lo sé por eso T finals, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú tú Gracias por ver el video.